¿Qué es la gasolina? En el propio 20 y 21, los últimos dos meses, pues pasó la gasolina magna de 20 pesos, 20.3 a 21.9. O sea, sí ha subido la gasolina en este país, pero bueno, no es el tema al que me estás convocando, sino más bien al de la miscelánea fiscal en dos puntos y quisiera hacerte un tercero. Y empiezo por el tercero porque hablamos de estas dos cuestiones de meter a los jóvenes de 18 años al SAT, se tienen que sacar su registro federal de contribuyentes, y lo de las donatarias, muy importantes las dos. Pero no hablamos también de las omisiones, Pepe. En esta miscelánea fiscal no veo yo por ningún lado, me dediqué a revisarla, no veo incentivos para las pequeñas y medianas empresas que tanto lo necesitan. Ahora que, bueno, pues la pandemia está bajando un poco y tiene que recuperarse la economía. Quería hacerte ese comentario. Paso a lo otro, lo de las, lo de los muchachos que se tienen que registrar. En primer lugar, pues hay muchos muchachos, Pepe, de 18 años, un buen porcentaje que vive en comunidades rurales y que no se van a inscribir, número uno. O sea, va a ser muy difícil que el 100% de los mayores de 18 años que no trabajan se vayan a ir a inscribir, sí, lo veo irreal. Y a diferencia de lo que se dice que es terrorismo fiscal, yo le veo un propósito distinto, Pepe, te lo doy a ver qué opinas tú. Pero nunca se ha logrado en México, ni lo logró Peña Nieto, ni los presidentes anteriores, nunca han logrado una cédula de identidad. Y pues los únicos que la tienen es el INE, ¿no? Que es con lo que nos movemos los mexicanos. Bueno, si se lograra el registro de todos los mayores de 18 años, tendría el gobierno a través del SAT un registro alternativo al INE de todos los ciudadanos, esto es, de todos los mayores de 18 años. Para mí, ahí está la, digamos, la letra chiquita o el gato en la panza, pues, ahí se está queriendo controlar el registro que nunca ha tenido el gobierno de los ciudadanos. Y respecto a lo de las donatarias, me parece que, pues, para qué ha usado sus mayorías el presidente de la República, pues, para concentrar el poder, para amasar más poder y para disminuir o para eliminar los contrapesos. Con esta medida se le da un golpe al contrapeso que significa las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo, como tú decías hace un rato, decías que, sobre todo las que son críticas, ¿no? Y, pues, va a ser, se le quita un incentivo a los empresarios que son los que normalmente donan, algunas personas físicas también lo hacen, por filantropía, por altruismo, pero si te quitan la donación, digo, si no te van a quitar los impuestos por la donación, pues, mucha gente no va a tener el incentivo de hacer estas donaciones, tanto a aquellas que prestan servicios que no está prestando el Estado, como a aquellas que se dedican a otras cosas, como a generar datos alternativos, a vigilar la corrupción, a vigilar el ejercicio del gasto público, en fin, todo esto que hacen las organizaciones que se dedican a ver cómo ejerce el poder el gobierno. Así que, detrás de esto, también creo que hay un gato encerrado. Nunca le han gustado los contrapesos y los contrapesos, en particular la sociedad civil, pues, es una afrenta al monopolio del poder que le gusta tener. Entonces, pues, aquellas organizaciones sociales que hacen eso no le gustan a López Obrador y es una manera de estrangularlas financieramente, pues, porque de eso viven, precisamente de donativos. Entonces, él, del lado de las organizaciones que se dedican, Pepe, a obra social, lo que dijo hoy el presidente, eso no le toca a los empresarios, le toca al gobierno. Atender al pueblo con contribuciones es del gobierno. Él quiere seguir siendo el gran benefactor. Todas las dádivas tienen que venir de presidencia. Y del lado de las que nos dedicamos, organizaciones de la sociedad civil, que nos dedicamos a, pues, hacer análisis y expresiones, producir estudios que muestran la inutilidad o el daño de muchas políticas públicas, como la del sector energético, como te decía, que generamos datos distintos a los oficiales, o las que inician movimientos para denunciar los abusos del gobierno, etcétera, pues, ya han sido atacadas por todos los flancos, el legal, el judicial, el reputacional, y, bueno, ahora agreden la labor de estas y se hace por la vía de la miscelánea fiscal. Es realmente lamentable que esto esté haciendo un gobierno que se dice que se debe al pueblo, Pepe. No sé si coincides con los dos motivos que hay detrás de estas dos piezas importantes de la miscelánea fiscal. Absolutamente de acuerdo. Son mecanismos, métodos para incrementar la concentración de poder. Entendemos muy bien todo lo que nos dices porque traduce tu preocupación por esas organizaciones de la sociedad civil que quedan expuestas a contar con menos recursos para llevar a cabo sus objetivos. Una de ellas, la que tú presides, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Mira, que nos vigilen, Pepe, peso por peso, que está bien, o sea, tenemos que ser auditadas, etcétera, porque en todos lados, en todos los sectores puede haber corrupción. Entonces, que vigilen los recursos de dónde vienen y a dónde van, para qué los usamos, pero que no quiten los incentivos para que exista este contrapeso que son, pues, desde las sociedades, de las cámaras empresariales hasta los, digamos, los llamados tanques de pensamiento. Las únicas donaciones que van a quedar exentas de impuesto son las que tengan que ver con la producción cinematográfica, la producción artística teatral, básicamente, de las que recuerdo ahora de memoria. Ya las estudiaré esta noche con mayor calma. Te agradezco muchísimo, como siempre, doctora Cazar. Al contrario, Pepe, un gusto estar con UNO TV.